Hola, estamos en Hustlehurst o algo parecido como se pronuncie, no me hago responsable de mi inglés y mucho menos de mi pronunciación y esta se supone que es la casa en la cual nació Robert Johnson aunque la han trasladado desde su ubicación original aquí a una zona pues de viviendas más o menos acomodadas, lo dice internet y como todo lo que dice internet es verdad que nadie lo puede dudar pues ya está, supongo que un fan o este o el del chalete de aquí grandote pues ha dicho que mejor que tener yo en mi porche trasero, hay que decirlo, la casa donde nació Robert Johnson pues esta es, vamos a buscar otro sitio, otro landmark de estos en la ciudad que vio nacer a Robert Johnson y aquí pegadito a la vía del tren está el museo de la música de Mississippi, de Hustlehurst, como se diga que está cerrado por reforma, son las 5 y media, no sé si ya estaba abierto Mississippi Music Museum y bueno pues no te tiene pinta de ser muy grande, cuando lo reformen pues no sé lo que va a tener porque hemos visto todo tan diseminado, al final va a ser que Robert Johnson tenía 17 guitarras y la tenía repartidas en todos los sitios, estoy exagerando un poco, ciertamente y bueno pues aquí pondrán un walk of fame, en el cual sigue, va a haber blues, country, gospel, bueno en fin, un poquito de todo y aquí hay un landmark pegadico pues a una máquina de tren y como hemos dicho a la estación, que es esta y aquí tenéis, el legendario Robert Johnson nació aquí, vivió en Túnica, condado y en Memphis de niño y posteriormente volvió a su zona, pero bueno, viajó a Nueva York, viajó a Chicago, viajó hasta Canadá o sea que tampoco es que su estancia se limitara a estar alrededor de las plantaciones y de ciudades como Clarkdale, Túnica, Rosdale, Greenwood, la que dio con sus huesos, ya sabéis una historia que os hemos contado en algún que otro vídeo y vamos ahí yéndonos hacia Nueva Orleans Adiós